Hola, bienvenidos a Conectarte Cultura en Línea. Yo soy Camilo Barbosa Ramos, instructor del Centro Cultural Bacatá de la Escuela de Artes Plásticas. El día de hoy vamos a aprender a hacer una mariposa en origami. Para esto necesitamos una hoja de papel totalmente cuadrada. En este caso estoy usando una hoja de 20 por 20 centímetros. Para iniciar necesitamos juntar los bordes del papel. Recuerden juntarlos muy derecho para que nuestra figura quede mejor terminada. Marcar muy bien los pliegues también es importante. Marcamos en una dirección horizontal y ahora vertical. Marcamos muy bien nuevamente los pliegues y abrimos nuestro papel. Vamos a darle la vuelta a nuestra hoja y esta vez vamos a marcar las diagonales juntando las esquinas. Una vez más, muy recto. Lo más que puedan hacer. Y en las dos direcciones. Nos quedamos en este último pliegue formando una figura de triángulo con la punta en dirección opuesta a nuestro cuerpo. Vamos a tomar de las dos esquinas y vamos a cerrar el papel. Cerrar estas dos esquinas para formar una estrella. Y vamos a dejar dos pestañas en cada lado. Aplanamos muy bien el papel de una vez más y llevamos las dos puntas laterales hacia la punta superior de nuestro triángulo. Marcamos muy bien los pliegues y tendríamos una figura como esta. Giramos nuestro papel y esta vez la punta principal que teníamos como referencia antes vamos a doblarla hacia abajo. Que sobrepase un poco esta línea horizontal, este borde horizontal. Aplanamos muy bien el papel, se nos va a levantar un poco esta parte de las puntas. Pero no deben forzar el papel porque lo pueden rasgar. Una vez más. Giramos el papel. La punta que quedó sobresaliente. Vamos. Aplegarla. Muy bien. Y vamos a doblar. Bueno, tendríamos una figura como esta. Vamos a doblar por la mitad juntando estas dos puntas. Cerramos. Marcamos muy bien. Y tendríamos una figura como esta. Y ya para nuestro último paso, sostendríamos muy bien del centro que acabamos de doblar y abriríamos las alas. En nuestra mariposa. Marcamos muy bien el pliegue. Y ya. Y así completamos nuestra figura. Es una mariposa. Muchas gracias por vernos. Les pido que estén muy pendientes de nuestras redes para que aprendan muchas más figuras y técnicas por parte del centro cultural. Que tengan un feliz día. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.